Lego City, la mejor ciudad del mundo, la ciudad que me vio nacer como policía, todo empezó así, esa es la jefa Gleason, es la jefa de la comisaría, es dura, pero gusta, y ese es su ayudante, Dambi, es duro, pero injusto. ¿Qué estás haciendo, McCain? Oh, em, nada. Fin del blog de Chase McCain, primera parte. ¿Qué tal te vas adaptando, Chase? Muy bien, jefa, he acabado la formación y estoy listo para cumplir con mi deber. Estupendo, estamos encantados de tenerte aquí. ¿A que sí, ayudante, Dambi? Encantados. Bueno, te dejo en manos del ayudante, seguro que tiene una misión importante para ti. Claro que sí, comisaria. No me quedan donuts, ve a por más. Sí, señor. Parte dos, creo que me he equivocado de profesión. Disfruta de tu estancia en prisión. Saldré en un pispás. Lo dirás tú, dirigir una banda de ladrones de coches va a ser el último delito que cometas en muuucho tiempo. ¿Sabes que te ha robado los pantalones, no? ¡Oh! Entre los fugitivos están cinco de los peores delincuentes de la cárcel Albatros. Oh, menos mal que no se ha escapado ninguno de los mejores. Les habla Natalia Kowalski de las noticias del Lego City. ¿De verdad crees que Rex Fury está detrás de esto? ¿Qué es Rex Fury, señor? No es asunto tuyo, son cosas de mayores. ¡Yo soy mayor! Muy bien. Rex Fury es un peligroso delincuente que anda detrás de una oleada de robos, pero no podemos probarlo, porque siempre se disfarza para hacer de las suyas. ¿Qué despliegue de medios? Creo que Rex ayudó a escapar a los presos porque trama algo gordo. Por eso quiero que investigues un robo en el puerto. Para mí que todo está relacionado. Salimos ya, señora. Excelente. Te he visto en la tele. Eres Natalia, ¿verdad? Yo soy el agente Chase McCain. Hola, Chase. Me alegra ver que la policía reacciona rápido. Hacemos lo posible para pillar a los que se escaparon. Ya, ya. Más de uno estará rojo como un tomate en la comisaría. No, están amarillos. Bueno, ¿qué han robado? ¡Todo! Creo que nos han levantado hasta el capataz o estará atrapado en la grúa. Tranquilo, ciudadano. Encontraré su equipo y a su querido jefe. ¿Me ha grabado con la cámara? Por más que lo pienso, no me cuadra. ¿Qué piensa, dice? ¿Para qué querrán materiales de construcción? A lo mejor solo querían detener la reparación del puente. Para que nadie pueda llegar a Fort Meddowse. Muy bien. Pues tendrás que ir a Fort Meddowse e investigarlo, McCain. Gracias, señor. Verás como encuentras lo que buscamos. Pero no te confíes que a lo mejor hay gato encerrado. Claro que no, señor. A mí no me dan gato por bienes. Sí. ¡Oye! Hola. ¿Hay alguien? Soy agente de policía. ¡Ay! ¡Oh! ¡Mi cabeza! Lo siento. No, no pasa nada. Me alegro de ver a un policía. Parece que hoy a más de uno le ha dado por robar. Sí, hay mucho delincuente por aquí. Un error, desde luego. Pero tranquilo, ya estoy yo aquí. Seguro que la prueba de McCain no vale para nada. Es la misma identificación que usan en la isla Apolo. ¿Dónde construyen cohetes espaciales? ¿Y qué? Qué raro. No puedo hablar con ellos. No es más que una coincidencia. Señores, señora, un barco patrulla se ha hundido junto a la isla Apolo. Seguro que ha sido porque... Eh... Nada. A ver. Voy a necesitar un voluntario que llegue a la isla Apolo en paracaídas. Así me gusta. Seguro que lanzarnos en paracaídas es la mejor opción. ¡Eso no es una respuesta! Esto sí que es útil. Oye, Chase, van a llevar a la periodista a la comisaría. Vale. Así que la comisaría cree que estoy en peligro. Sí, pero no te preocupes. Aquí estarás a salvo. ¿Cuándo habrán? Venga ya. Puedes protegerme mientras matamos el tiempo. Pero quedan de sí veinte segundos. Agente, me alegro de verle. Tenemos un problema. A ver, ¿qué pasa? ¡Otro criminal entre rejas! ¡Oye, estoy que me salgo! ¿En serio? ¡Rex Fury! ¡Ni idea de quién me hablas! Si me disculpas, tengo que atar algunos cabos sueltos. Como toques a Natalia, se te cae el pelo. ¿Sigue dando la lata? Pero si la había congelado. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias, figura! ¡Muchas gracias! ¡Eh! Seguro que la tienes escondida en la oficina del sheriff. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Depente! ¡Serás tonto, Chase! Gracias. Gracias. Me alegro de que reen sus esposas como las de la policía. Yo no. He mirado en la oficina del sheriff. Se ha llevado a Natalia. Ha sido culpa mía. Sí. Luego vamos a tener una charla tú y yo. Pero primero hay que descubrir qué trama, para evitar que se salga con la suya. ¡Oh! ¡Eh! Pues va a ser que no. Alguien acaba de volar la tienda de Donuts. Vale. Ahora sí que tenemos una emergencia. ¿Agentos? Sí, el ayuntamiento y el cuerpo de bomberos. Moveos, ya. Yo lo coordinaré todo desde aquí. Ríndete, Rex. Has fracasado. Venga ya, hombre. No me vengas con historias. Vale, mira. Puedes decir lo que quieras, pero se te acabó el cuento. Sí. Me lo dices o me lo cuentas. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Recordaba? ¡Qué tripa! ¡Qué tripa! El banco. ¡Tuviera! ¡Tantos! ¡Esca! ¡Oh! ¡Clones! ¡Qué tripa! ¡Oh! 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 Así que no duden en llamarnos y se enteran de dónde está Rex Fury. No he dicho nada. Creo que me he ganado otra medalla para la solapa. A ver, que me saquen mi lado bueno, ¿eh? Ah, oiga, ayudante Dumbi, buenas noticias, Natalia Kowalski ha accedido a testificar contra Rex, pero... ¡Shh! ¡Es un secreto! No estaremos en directo, ¿no? ¡Oh, Chase! Ayudante Dumbi, ¿por qué estoy aquí? Porque tenemos que hablar, McCain. Ven, por aquí. Tengo una noticia buena y otra mala. La primera es que la comisaria Gleason te va a ascender a inspector. ¿Qué? ¿En serio? ¡Guau! ¿Y la mala noticia? Esa era la mala noticia. No puedo permitir que te asciendan después de la que has montado. Por tu culpa, Kowalski ha tenido que pasar a ser vestido protegido. ¿De verdad? Oh, Natalia. Y entonces, ¿cuál es la buena noticia? Me niego a que la comisaría sea el hazme reír del cuerpo, así que he pedido tu traslado. ¿A dónde? ¡A la otra punta del mundo! ¡Bombo a Josh! ¡Espere! ¡No! ¿Y si Rex Fury vuelve a escapar? ¡Mmm! ¡Nah! La verdad, lo veo muy poco probable. ¡Suscríbete al canal!